Saludos a todos y bienvenidos a una edición más del One and One con LowQ a través de Radio Callejón Urbano. Recibe un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte. Y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido. Oye mi One and One, como ya todos habrán leído, pero hay que darle la introducción a este ministro, ya que yo le tengo un aprecio y un cariño especial. Y les voy a ser sincero, panas nunca hemos ido, pero sí, sí nos hemos llevado muy bien. Sobre todo, él me ha dado una de las cosas más preciadas y es su música. Unos bonitos recuerdos. Yo a este caballero no lo veo hace como 15 años, 16 años. Lo voy a ver otra vez. Básicamente la última vez que lo vi físicamente y compartí con él fue en aquella batalla de gallos para allá para el 2006. La final en Bogotá, Colombia. Y de allá para acá lo vi en Puerto Rico un par de veces y todo. Pero luego yo en el 2010 arranqué y no lo veía solamente en lo que eran los Express Your Skills y los eventos de Hip Hop. Este tipo yo he dicho dentro de mi top five y a pesar de todo el cariño extremo que le tengo a muchos de mis colegas dentro de la música, tanto comercial, popular, como el rap underground, que es lo que me gusta, es mi MC favorito. Con nosotros hoy nada más y nada menos que en el One and One, el malabar si ves de Borinquen, el Tech One. Saludos, Tech. ¿Cómo te encuentras, hermano? Coño, todo bien. Gracias a Dios. Gracias por esa intro, papi. Te respeto. Todo bien, hermano. Aquí más contento no podemos estar con el release de lo que acaba de salir y nada, gozándonos y disfrutando el momento. Estamos en victoria. Tech, sale esta producción discográfica y antes de entrar a ella, pues yo quiero básicamente recapitular un poco lo que es Puerto Rico, sobre todo, quizás no tanto hoy día, sino como bien dije, hace 15, 16 añitos atrás, donde había un colectivo muy importante, diría yo, el relevo generacional, aunque no directamente, indirectamente, de lo que fue el No Mer Syndicate, y se llamó Vanguardia Subterránea. Un colectivo quizás un poco más ecléctico, más cerrado, pero era un colectivo que ciertamente clavó unas raíces de rap y de jepap en Puerto Rico bien duras. ¿Cómo te sientes tú luego? Obviamente ya formado una familia, hombre de trabajo, quizás lejos, igual que yo, en la diáspora de nuestro amado Puerto Rico. de lo que ha sido o lo que es el mito de la vanguardia versus el rap de hoy y lo que se hace hoy como escena en Puerto Rico. Bueno, lo que fue Vanguardia Subterránea, como tú bien dices, surgió en esa época, verdad, que tuvo primero, obviamente, el No Mer Syndicate, que fueron los primeros en establecer la diferencia, verdad, de lo que estaba pasando con la gente, que en ese momento, pues, quizás estaba un poco confuso con lo que era ser rapero, ser lo que es hip hop y ser lo que es lo otro. Y entonces, nada, ellos sentaron ese precedente y eso es algo, you know, que eso es de respeto. Y eso influyó a todos, pienso yo, a todos los que vinieron después del No Mer Syndicate a decir, coño, aquí hay gente que todavía representa lo que nos gusta, lo que es el hip hop y todo eso. Y nada, de ahí en adelante, pues, no nos gustamos, todo fue fluyendo orgánicamente, entiendes, fuimos diferentes grupos que se fueron conociendo unos al otro, ¿verdad? Básicamente todo empezó en un party, en lo que fue en la Campo Rico, en los parties que hacía Lorquilo. ¿Te acuerdas de Lorquilo? No, claro, 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 Lorquilo. Y los charabos aquí, los donde quieras que se encuentres. Este, pues, aquí lo hacía a esos parties allí en la Campo Rico, en una pizzería por la noche. Y entonces, ahí coincidimos, ahí coincidimos, este, en ese sitio y había un open mic y había gente, había gente del sindicato, estaba el Consmoke, había un par de gente allí y en ese mismo sitio estaba, estaba, este, estaba Velcro, yo no conocía a Velcro, este, estaba, estaba 7-9, estaba Omi, estaba Yalsi, estaba allí también, estaba el Corillo de Loisa Foundation, este, también estaban allí. Muchas personas coincidimos allí en ese open mic, todo el mundo le metió y creo que cuando se acabó el open mic, ya esta historia, pues, creo que la han escuchado afuera, cuando se acabó el party, pues, se formó un cipher, ¿entiendes? Y ahí empezamos a meterle y qué sé yo ni qué, y ahí fuimos conociéndonos unos a los otros. Dicimos, ok, a fulano, a tantas. Entonces, yo conocí a Omi, Omi, no a Santiago, era mi pana fuera de ese sitio, este, cuando trabajaba en la tienda Specs, en Santa Rosa, cuando se vendían CD y todo eso. Claro, sí, sí, había una en Santa Rosa y una en Plaza de las Américas. Y entonces, pues, él ya conocía a Yalsi, él ya conocía a los demás muchachos, y entonces, pues, ahí conectamos, ahí conectamos y por ahí, como quien dice, empezó la, empezó la cosa. Empezó algo serio, porque ustedes, sobre todas las cosas, eran, y lo digo honestamente, son unos tipos devotos al rap, devotos al hip-hop, devotos a la cultura, y extremadamente arrogantes, pero tenían por qué ser arrogantes, porque los tipos eran duros, o sea, eran unos tipos que eran autogestores, estos tipos tuvieron programas de radio, eran DJs, tornamecistas, no DJs, no solo que blendean un ritmito aquí y un ritmito allá, no, tornamecistas, diguiadores de ritmo, hacían su ritmo, hacían su mixtape, y honestamente, había de todo, por lo regular que ahí siempre se decía que los paris de rap eran de machos nada más, pero estos tipos llevaban hasta mujeres, o sea, sobre todo ese combo de la Universidad de Puerto Rico no fallaba, ese combo de Río Piedra, el Ocho de Blanco, como toda esa gente, esa gente iban a Cafeceda, a Enlaces Café, al New York, y de verdad que se formaba y se pasaba bien chévere, bien chévere, bien chévere, bien chévere. No, definitivo, y no puedo dejar fuera mencionar también a I.A. Flow, ¿entiendes? Claro. En el viejo San Juan, cuando él era el que empezó a hacer todos esos paris, organizar todos los paris, eso era un evento de I.A. Flow, y entonces también estaba Matt Steele. Nature, ciencia ficción, Matt Steele. Ya, estaba Matt Steele también, habían hasta grafiteros también, el mero y largo, eran unos grafiteros que también colaboraban, que no lo crean. Y no quiero decir que directamente de Vanguardia eran también los Floor Rockers, pero donde quiera que estábamos siempre le llegaba el corrido de los Floor Rockers. Sí, fue una época súper, 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 súper nice. Fue bien bonito, fue bien bonito. De hecho, tú salías de los paris, incluso hasta Ismo. Tú salías de los paris de enlace y por ahí entonces tú veías las cafeteras por todos lados, las tostadoras, las tostadoras de Ismo. Exacto. O sea, fue una época que marcó cada personaje dentro del hip hop que había en ese momento. Yo creo que Vanguardia se encargó por lo menos de sentar ese precedente bien importante. Ustedes trajeron unos elementos a la cultura y sobre todo a Puerto Rico, bien sabroso de lo que fue el mixtape. Sobre todo tú y Belcro con esas series de La Perfecta. O sea, de verdad que hubo. Y todo eso está en YouTube. Oigan, ustedes pueden buscar por YouTube que por ahí está todo eso. Por ahí hay hasta un disco de tech que yo diría que, ¿cómo es que se llama eso? Un, qué sé yo, autorizado, ¿no? The Best of Tech One. Alguien hizo la diligencia y juntó todas las canciones mías, las subieron. Y eso de repente fue lo único que había por ahí. Y de verdad, creo que se llama, creo que fue Blackie. Creo que fue Blackie. Sí, aquí. Este, de Levitown. Un saludo a Blackie donde quedarse en cuenta. El productor también, hacía sus beats también. Y creo que él fue el que se tomó la iniciativa y yo. No hay problema. De mi corrido de Levitown, tú sabes. Y nada. Era lo único que había por ahí. Y eso es lo que hay. Yo quiero que la gente entienda algo dentro de lo que figura. Básicamente, no solo como en sí, sino dentro de lo que. O sea, este tipo es como una leyenda urbana. Vamos a hablar claro. Sobre todo dentro de lo que es el elemento del freestyle. Y del freestyle, obviamente se desprenden las batallas de gallo. Si usted va específicamente a la página de Red Bull, de las batallas de gallo, te acuerdas, yo te envié el link, creo. Hay un capítulo específico donde y cómo se origina la historia de las batallas de gallo de Red Bull. Y si mal no recuerdo fue por Diego Montenegro, creo que era que se llamaba el que dirigía la división del Caribe de la Red Bull, tanto República Dominicana, Puerto Rico y demás. Y yo lo conocí a través de Alex Rex J después de la primera batalla de, no, en la misma primera batalla de gallo, en la que ganó Frescolate. Y de ahí surge la historia, porque él incluso ese día la estaba contando y yo nunca la había escuchado, pero Red Bull la dejó plasmada en la biografía de las batallas de Red Bull. Y es que lo que ustedes conocen a lo largo de los años como las batallas de Red Bull, en un comienzo, las batallas de gallos y todo, se dio por ese caballero. Ya que ese caballero se presenció un día y logró interesante un cipher en una de las noches que obviamente la vanguardia tenía café, seda, enlaces café, al lado de laser. Y fue porque este que estaba improvisando y le llamó la atención y lo dice a sí mismo la biografía. Pueden corroborarla, está en línea. Yo me cercioré de que todavía estuviera en línea. Pueden ir a la batalla, a la página de Red Bull Batalla de Gallos y lo dice que es por este caballero que ustedes están viendo hoy día. Es que hay una manifestación y una batalla, básicamente unas batallas de gallos o batallas de Red Bull, de las cuales se desprenden tipos como Asesino, Chud y en fin, todo el mundo. Y eso es sencillamente parte de la historia y es que Puerto Rico fue quien, por lo menos yo diría que hasta el 2009. Se siguió adoptando el mismo sistema que se estableció en Puerto Rico, porque Puerto Rico fue quien construyó y de hecho tú mencionaste a Omi y Omi formó parte de eso, de lo que fue la estructuración de la Red Bull. Con las batallas de gallos en Puerto Rico, llevándose a cabo la primera final en el 2005, donde gana Frescolate en San Juan, Puerto Rico, en la Gallera de Isla Verde. ¿Cómo te sientes tú al pasar tantos años, todos esos momentos, sobre todo esos comienzos de la Red Bull y de las batallas de gallos que te llevó a una final? ¿A Bogotá? Ya, eso es correcto. Yo te voy a tirar un poquito más para atrás, porque quizás donde esa persona, Diego, me vio improvisando o lo que fuese, quien se encargaba de organizar esos eventos primero, esos MC Battles en el viejo San Juan, en todos esos lugares, fue J. Float. Y el Float era el que tenía los eventos, se llamaban Yomama, se llamaba el evento. Yo no tengo el flyer, tengo un flyer por ahí del año 2000. Estamos hablando del año 2000. Red Bull creo que vino a presentar la construcción, a 2005, 2006. Ya para el 2000, y yo diría un poco antes, y ahí el Float estaba organizando esos eventos con The Nature, en lugares como Rumba, en el viejo San Juan, en cuanto a diferentes pop que había por ahí. Y si te fijas, pues entonces del 2000 al 2006, pues va a tiempo. O sea, 2005, son un par de años. So, de ahí es donde yo te puedo decir que surge esa idea, donde la vieron en el viejo San Juan. Bueno, quizás habían batallas, obviamente, en otros lados, porque eso no era el único sitio donde yo batallé. Yo batallé por Manuela Pérez, batallamos en lo que era de Riff, allí por Isla. Acuérdense, es que piñones, entrando para piñones, para allá. Tomaba Búhos Café, allí también se hacían batallas. Había un montón de sitios, había un montón de sitios antes de que pasara esto de la Red Bull en el 2005. Tú me sigues. Y nada. Y, como te digo, yo creo que no puedo decir que Puerto Rico es el único sitio donde había freestyle, porque cuando se hace la primera internacional, obviamente, ya en otros países estaban compitiendo y estaban haciendo lo mismo. Y no dudo que para la misma época también, de seguro, estas cosas estaban pasando también, entiendes. Y, sobre todo, gana un gallo que no es puertorriqueño, que se la ganó el que quedó sin finalista fuera y que el niño. Exacto. ¿Qué te quiere decir eso? Que ya en Latinoamérica eso estaba corriendo también, entiendes. Pero tuvimos la suerte y la dicha de que en Puerto Rico fue que pusieron el ojo y dijeron, espérate, vamos a hacer esto. Y de ahí rompió, buscaron la vuelta. Como tú dijiste, Omi, Nueva Santiago, fue parte de ese grupo que le dieron el brainstorming a la pendejada y dijeron, espérate, vamos a hacer esto en una gallera, ¿entiendes? Y ahí fue que, tú sabes, de ahí surge esa idea. Ver eso tan grande hoy día, quizá ya ha vuelto Urban Rooster, FMS, diferentes ligas, chamaquitos prácticamente viviendo de endorsement y de esto, pues, como que, wow. Sobre todo celebrando y conmemorando los 50 años del jefe, porque todos nos tenemos que sentir orgullosos en cuanto a eso, que ya es este mes. Claro. No, de verdad, ahora mismo esto es una industria. Es una industria gigantesca y es el sueño de muchos chamaquitos, muchos chamaquos en Latinoamérica, en donde sea, de habla hispana. Yo no creo que Red Bull, obviamente, tiene ese mismo evento en inglés, si te fijas. O sea, yo no he visto eso, ¿entiendes? Y es un evento que cuando van las finales, pues, yo creo que llegan al millón de streaming la gente, ¿sabes? La gente pegada. ¿Entiendes eso? Y la evolución ha sido brutal, brutal. La verdad que es un monstruo que no va a tener freno, ¿entiendes? De ahí podemos brincar a la cumbre de Venezuela. Tú eres otra de las personas que prácticamente junto a, diría yo, estuvo Luis Díaz. Tú creo que Nofset también fue, no sé si Tito fue, Yalsi estuvo también. En el año que yo fui, Yalsi no estuvo. Ok. ¿Cómo percibiste tú, y sobre todo, ese intercambio cultural en ese momento entre Venezuela y Puerto Rico? Y tú no fuiste a rapear, pero de momento cuenta la historia de que, bueno, te tocó cerrar. Sí. Como tú bien dices, no se supone que yo estuviera allí, se supone que estuviera Yalsi, porque el invitado era intifada, era Luis Díaz. Y entonces, pero Yalsi en ese momento, pues, no pudo ir. Y entonces Luis hablamos y Luis me dijo, mira, necesito a alguien para que zumba los beats. Y vamos, vamos para allá. Y zumbamos y llegamos. Y entonces, ese evento, es un evento, ese evento cuando pasó, era un evento muy duro, muy especial. O sea, no era llegar allí, que iban a rapear y ya. Tú sabes, allí se dieron talleres en las cárceles. Yo creo que estuvimos como una semana yendo a diferentes sitios. No, se me cuenta que no está el workshop de NPC y de Beat Producing, Beat Making y todo. Habían tantas actividades que yo me perdí, un montón de actividades. Habían unos paneles de discusión. Y en esa cumbre, pues, ahí conocí a Boca Floja. Sí, uno de México. Había gente de Argentina, Manu. No sé si era videógrafo, también estaba allí. Estaba un representante hasta del grupo Death Press. Ok. También estaba ahí. Estaba Babito García. Leyenda de lo que es. Stretch Armstrong y Babito. El show de ellos. Ahí fue que nació Wu-Tang Clan, gracias a ese show. So, Babito estaba allí. Y Babito estaba haciéndolo de él. Porque lo de él es dick jockear y jugar al barque. So, él fue para allá a jugar al barque en cuanta cancha había. Y se curó. Se curó y a la misma vez tocó donde... De hecho, él llegó a patrocinar hasta la cancha de la perla. En algún momento dado. Y cuando salió ahí, creo que el juego de Anguán también. Él es el que lo musicalizaba y todo. Exacto. Él era el narrador de ese juego. Y entonces, nada. Fueron muchas personas las que estaban allí que conectamos. ¿Entiendes? Y compartimos. Y como te digo, fuimos a rapear hasta el 23 de enero. Que es uno de los barrios más grandes de toda Latinoamérica. Inmenso. Es una cosa súper, súper, súper gigante. Y no era la primera vez en mi vida que yo iba a Venezuela. Ya era la segunda vez. Yo fui a Venezuela cuando tenía siete años. Pues yo jugaba pelota. Entonces ganamos un torneo en Puerto Rico y viajamos para Venezuela. So, que había como que un trasfondo entre Venezuela y... Coño, o sea que te mete el béisbol en las canciones. Pero no necesariamente es por embuste. Es que llegaste a jugar, por lo menos a nivel, a nivel, como uno dice, juvenil. Llegaste a... Sí, llegaste a jugar el doble a juvenil. O sea que no te tocó correr las bases y llorar para una canción ni nada de eso. No, no, no. Los que me conocen saben que... Sí, hubo el béisbol desde los cuatro años hasta los 18 años. Yo me lastimé el Rotator Cup y me perdí una vega para ir para Oklahoma. Coño, ¿qué posición es? Campo corto. Uy. Segunda, infield. El calentón, la olla. Y... Y Pitchett. Ay, ay, ay. Pero relevista. Lo que tenía era una curva apestosa que... Para eso me ponían siempre a curviar. A curviar. Y por eso es curviando porque me mejoró el brazo, como quien dice. Este... Pero si no... Nos hubo el béisbol también. Sí. Gracias a Dios. Sí, no, no. Yo... Ese declinó oferta. Ese fue drastiadoito, pero el más chiquito. ¿Quién? ¿Quién tú dices? El más chiquito. Mi nene es chiquito. Oh, sí. El equivalo a los paris. El gordito y todo. Ese salió catch en la tercera base. Sí. Hermano, yo en el último año que jugué, yo jugué con Beltrán. Beltrán estaba en el equipo de nosotros. Yo jugué contra Alex Cora. Uy. Esa época, esa gente de esa edad jugamos en contra y eso. Y nada, son gente que le metieron, llegaron, hicieron lo suyo, pero... Se jugó, se jugó béisbol. ¿Cómo ves tú ahora mismo, por ejemplo, más allá de todo, quizás, esta entrega de... Ya vamos, obviamente, a entrar en lo sabroso y es, pues, Malabar Sibet. ¿Por qué el título, primero que nada? ¿Qué mensaje quieres tú dar con el Malabar Sibet? Bueno, la idea surge cuando estuvo el lockdown de COVID, ¿verdad? Que estaba todo el mundo guardado y estaba encerrado todo el mundo y ese tramo que nos tiraron y todo el mundo cayó en esa vuelta. No, nos han tirado cuatro ya con esta. Ahora vienen los marcianos, ahora vienen los aliens. Yo estaba un día chequeando, alguien me envió un video de cosas raras y pendejas y cuando salió, estaba viendo un video en YouTube de animales que no se veían hace tiempo y que estaban saliendo a la superficie, como quien dice, porque obviamente nosotros los seres humanos no estábamos afuera. Y en uno de esos videos, veo ese animal y dicen que es el que está caminando en la calle. Yo en mi vida había visto ese animal. Entonces, cuando estoy escuchando la historia, dicen que no lo veían desde los 90, ¿verdad? Y ahí como que algo me hizo clic en la cabeza y dije, coño, no lo ven desde los 90. Como que me llamó la atención, tú sabes, coño, y está en la calle ahora mismo, ¿entiendes? Y nada, yo dije, coño, el hombre está cabrón, el hombre está diferente, nadie había mencionado este animal, yo nunca lo he visto en mi vida. Y traté de buscarle como que la asociación a mi realidad, lo que estaba pasando, de yo aparecer de la nada. Porque, ¿verdad? Los que me conocen saben que desde hace rato no hacía música. Este, dije, coño, me gusta, me gusta la idea y de ahí surgió. Bueno, de los 90, desde los 90 no lo ven, ¿verdad? Y como yo dije, yo soy, pues, soy de los 90, pero rap estaba activo en los 2000 y todo eso. Y dije, nada, asocié una cosa con otra y dije, mira, este es el nombre. Aparte que Malabar, si ves también las iniciales son MC, ¿entiendes? MC. Y, pues, ya sabes, yo, mi nombre también, pues, MC también, mi nombre, de verdad, nada. Fueron varias cosas, varias cosas que, ¿por qué no? Como que encajaron, todo, todo cayó perfectamente. Ya, exactamente. Son nueve cortes la producción, nos diste ese tema, Malabar Sivet, que de verdad que fue una peste cuando yo la vi. Cuando lo vi, sobre todo la realización del video por Benny. De verdad que fue una gran obra de arte. Nos gustó, pero, pues, obviamente un año sin tech y uno viéndolo como que, coño, se oye duro, se oye como tech. Pero hay algo, hay algo como que está actualizado, está como que poniéndose updated o algo. Ya. Tú te mantienes updated, de verdad. Por lo menos estos temas son grabados, ¿hace cuánto fue? ¿Cuál fue el último tema que tú hiciste de la producción como tal? El último, sí, el otro y el intro, verdad, porque fueron, verdad, este, sí, por tratar de estar lo más updated con los nombres que mencioné en ese momento. Y al final digo, 2023 y todo eso, este, pero Malabar Sivet, yo diría que 2019, yo creo que ya yo tenía el track. Y entonces, ese video se grabó en el medio del lockdown. Por eso tú no ves a nadie, a nadie en la calle. Yo diría que no se suponía que hubiese gente en la calle para ese video. Y yo me comunico, me comunico con Benny, mi hermano. Este, Benny es uno de los fundadores también de la. De la cumbre. De la cumbre, sí. Entonces de ahí siempre, siempre nos hemos mantenido en contacto. Y él estando en California, yo le dije, mira, este, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tú estás haciendo? Y me dijo, no, dime, ¿qué es la que hay? Y me dijo, bueno, baja para acá. Baja para acá y vamos a grabar este tema porque tengo unas ideas y ya yo he visto estos lugares por donde, en esta área y yo creo que lo podemos matar. La parte del museo, cabrón, o sea, todo el video está bien bonito. La parte del museo es un museo en Dallas. Yo no estoy, yo no estoy en, yo estoy como a dos horas y pico de ahí, yo estoy más abajo. Bueno, pero también era algo que ya veníamos, o sea, venía pensando, este, en cuestión de eso, de que ya tenía una idea, ya tenía una idea más o menos general de lo que yo quería hacer. Desde el principio con el intro y toda la vuelta y desde lo que me iba a poner y si te fijas en, hasta en la carátula, si te fijas que es parte del video. Yo estoy parado en un Frettoncito que dice My Laundry, ¿verdad? Si te fijas en los colores de, ¿verdad? Lo que dice My Laundry. Laundry, el sign. Y si te fijas en lo que yo tengo puesto. Sí. Todo va como que. Sí, incluso en las medias, en la polo, o sea. Unas cosas fueron a propósito, con respecto a eso, por lo menos eso, otras cosas pasaron orgánicas, como quien dice, pero sí, muchas cosas nos coincidieron con todo y por eso yo creo que se ve así tan uniforme, como que no, no sé, todo cuadro, todo cuadro chévere, pienso yo. Algo que siempre me está gracioso y curioso es esas letras y ese símbolo de estéreo que utilizaba, pues obviamente el Atico Record, la Fania, todos estos discos clásicos, tú sabes que. Y sobre todo también los mixtapes de ustedes, que siempre eran, qué sé yo, los compadres, más o menos la foto de lo que es Pacheco, Peter Conde, más o menos esa esencia. Sí, esa fue la serie que hicimos con mi hermano Velcro, la perfecta, digo, no somos los primeros que utilizan obviamente una carátula de algún otro artista y recrearla, porque mucha gente ha hecho eso. Incluso 7-9, 7-9 también, en todas sus carátulas. Claro, el progreso de Roberto Rovena y muchas otras más. Pero sí, entonces decidimos encontrar ese dúo, yo chequeando los discos y digo, coño, pues vamos a ser la perfecta, tú eres el Conde y ya tú sabes. Y de ahí salió, de ahí salió la idea y en verdad esos fueron unos tiempos que nos disfrutamos demasiado hacer esos mixtapes, con Michael Santiago, con Roma, del grupo Mito, Shara o a Roma, donde quiera que se encuentre el grupo Mito. También de ahí salió el grupo Mito, también de la época de la época de vanguardia y todo eso. Pero sí, sí, de verdad que nos curamos haciendo eso, nos lo disfrutamos bien, cabrón y nada, mucha gente le gustó. Cuando yo escuché Take a Break, te voy a ser honesto, el down tempo de ese tema. o sea perdón, take a break es el que es el de rap conciencia ese sí ese está bien pero que bien bien cabrón ese tema a mí me gusta mucho, obviamente los clásicos que hay aquí, hay dos temas que usted va a ir y va a ver unas visualizaciones quizás de tres o cuatro días que tienen muchísima más que otra como todos los discos y es obviamente porque es que lo que es vuelve Candivé y de igual manera también por ahí está en Brizcau yo hice la reseña en Brizcau, pueden pasar y verla pero fue para el corral ese tema arranca obviamente como que un beat bien down tempo y de momento vemos como que digo wow, espérate este este tú sabes como va a arrancar este cabrón y yo hice metió en la onda de los chamaquitos no me diga a mí que este disco dije no a puñetas dije como este tipo va a ser esto a mí después de tantos años pero pero no, 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 no el tema de verdad que está bien realizado muestra quizás un lado muy distinto creo que honestamente y no sé pero fue fue como una estrategia más o menos para decir puedo estar actualizado o estoy actualizado puedo hacer lo mismo que ustedes hagan o los quiero hasta incluso engañar con este tema de esta manera pero de verdad que cuando entras obviamente con el con las rimas y cuando el tema coge el swing el tema está brutal está muy bueno muy bueno esa fue la estrategia en verdad esa fue tratar de brindar un elemento sorpresa alante y de poner a la gente a eso mismo a wondering espérate, espérate que está pasando aquí este vi tan lento a rayos que ganan bajeto como que y y empiezo el coro también como que bien lento pero cuando viene el verso pues entonces pues apretamos para que pues por si acaso porque mucha gente está esperando siempre lo lo clásico de uno verdad y y pero nada si se trata de eso también hay que meterle así si podemos también cachar el oído de de los chamacos nuevos entiende que vienen subiendo no vayan a pensar que todo tiene que ser rap ahí con cierto flow tú sabes si bien convencional o nada de eso este y eso yo encontré fíjate a pesar de que no sé honestamente si 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 fue expresamente de esa manera pero como sale mal a Barcibet primero el tema que da pie obviamente como homólogo al título de la producción y entonces entra este tema de de pues para el corral hay una parte un un elemento básicamente podría yo decir hasta nuevo en tech que yo no he escuchado y es como un grito de guerra como que te quedas pegado de momento en ciertas partes y lo hiciste en Malabar y me gustó y de momento entonces lo haces pero lo haces mediante una estructura completamente diferente a nivel de la construcción del verso y la rima en este tema eso eso yo lo encontré como que como que una línea como que hay hay algo ahí hay algo nuevo hay algo nuevo esa es la idea entiende esa es la idea que que la gente escuchen algo nuevo y de uno y digan ok hay unos detallitos aquí como que el hombre está haciendo esto está haciendo lo otro este y eso salir de los clásicos de lo que ya están esperando y nada eso se trata de evolucionar para que no quedarse uno en la la monotonía que no entiendes ya luego obviamente otro tema que 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 los recomiendo muchísimo sobre todo para que la gente quizás y y voy a ser lo más respetuoso posible en este aspecto con el público con la audiencia que vea esto pero para la gente que vivimos sobre todo esa época de los early 2000 en Puerto Rico sobre todo en lo que fue la escena del rap pues obviamente estamos bien enfiebrados de 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 este tipo y de todo el colectivo por lo menos los que lo seguíamos y y sabemos mucho sobre todo el grado de conciencia a nivel político que nos ha brindado gente como 79 obviamente Luis Díaz Intifada en todas sus producciones y verte traer quizás esto a cargo tú a tu conciencia pues fue como que que nosotros obviamente conocemos tu trabajo y te conocemos en esa área también porque lo has hecho ya anteriormente incluso colaborando con ellos en otros temas pero ya un tema tuyo per se sobre todo estar tan al día y mezclar tu esencia eso fue lo que a mí me gustó de este tema porque obviamente y lo digo con todo el respeto Luis tiene una manera obviamente de proyectar lo que yo llamo no un rap conciencia sino un rap combativo un rap político 7.9 tiene su manera también obviamente de hacer lo suyo pero aquí viene con cargo a tu conciencia donde papi no te pares en la esquina porque tú y esto es al político o sea a los políticos de Puerto Rico a los que nos han jodido a los que básicamente quizás tienen a este tipo viviendo en Estados Unidos y me tienen a mí porque lo puedo decir yo viviendo en Estados Unidos y no en mi país y llegar a ese elemento donde entonces partete quizás con este discurso que ya ha sido cónsono con otros colegas dentro de tu mismo click o dentro de tu mismo combo como decimos en Puerto Rico pero a tu forma ¿cómo te sentiste tú proyectar este tema? o sea papi esa parte a mí me eriza los pelos cuando y yo escuché ese tema con mi hijo que estaba aquí nos estamos dando pal de palos los otros días y le pongo el tema y me dice ¿te acuerdas? y dice coño si mira tiró este disco y nos pusimos a ir y cuando entramos en eso el me mire y me dice ningún ningún niño en mi país quiere ser como tú cuando sea grande mira tú sabes fue como que porque el nene mío salió chiquito el pequeño wow ¿cómo cómo fue hacer o o básicamente entrar ya de lleno a nivel de producción y sobre todo con Yalsi que Yalsi es miren Yalsi es una jodienda mano Yalsi es el tipo para uno trabajar con ese tipo hasta para una entrevista no 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 entrevista a Tatek primero porque yo quiero que Tatek sea lo relevante lo importante yo me quedo atrás después yo vengo y ya tú sabes pero llama a Tatek llama ya hazlo con Tatek no pero te quiero tener a ti con él no 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 dale a Tatek o sea y él es un tipo que hoy te puede poner un ritmo y mañana te dice no me gusta hoy te hace el mejor ritmo del mundo y mañana te dice no me gusta ese ritmo ¿cómo es ese sense y sobre todo ese tema cargo a tu conciencia de hacerlo obviamente con un tipo también que es otro activista a nivel político en Puerto Rico con muchas de las causas y sobre todo parte de Intifada claro este para empezar como tú bien mencionas venimos de ese corillo este de vanguardia lo que era conciencia poética ¿sabes? este Luis Freddy Yarsi Omi al principio también cuando conectamos este el estilo que yo traía era el estilo de Overdose con J. Mo ¿entiendes? J. Mo en ese party también y cuando coincidimos y eso este obviamente estuvimos tantos años haciendo haciendo shows y pendejas se sabe cada cual el que tenía un party el que uno tenía un party ahí estaba todo el corillo ¿entiendes? el que uno el otro siempre estábamos ahí eso obviamente la influencia ¿verdad? este cuando yo empecé a escuchar conciencia poética yo dije esto me sonaba como Rubén Blades ¿entiendes? espérate este es otro window tú me entiendes yo he aprendido más de clase de historia honestamente de Puerto Rico con el maestro Luis Díaz y yo creo que hay mucha gente que se identifica con eso Luis Díaz es una maestría de arriba abajo desde el disco primero hasta el disco hasta el último ¿entiendes? es maestro obviamente es maestro de historia entonces 79 pues tiene su manera también con su sazón de decir las cosas también y hasta Yalsi rapeaba también antes porque ellos siempre han sido también personas activistas reales ¿entiendes? lo que es Luis y Yalsi esos antes estaban parados al frente cuando la telefónica para aquella época para el final de los 90 y todo eso no eran cuentos eran activistas de verdad y entonces nada de ahí en adelante pues siempre me llamó la atención siempre me llamó la atención porque eran temas que no se tocaban raperos así eran pocos quizás las personas que estaban rapeando algo algo con conciencia con un mensaje específico y de ahí viene la vena de ahí aparte de que pues también para ya para para el disco de overdose que estábamos haciendo yo también ya tenía tenía un tema que hablaba del maltrato y hablaba de unas cosas específicas después cuando me junto con Freddy y todo eso surgen las ideas de lo que era el tema de Crea exacto sí sí ese tema fue duro bueno y de ahí surgieron y de ahí se desarrollaron muchas más cosas y nada siempre ha sido parte de mí siempre ha sido parte de mí yo hice un tema con cultura profética se llama despojo también y es un tema que quizás no es lo lo normalmente que esperan de ser estoy hablando qué sé yo de la vida se llama despojo y y que tiene un mensaje y y nada este tema ahora regresando al cargo de tu conciencia pues si te fías al principio te puedes dar cuenta que puedes asociar cuando tuvo este hace varios años atrás que el pueblo se cansó se tiró a la calle y sacaron al al gobernador que estaba allí a la marioneta que estaba allí y en ese momento ahí yo empecé a escribir ese tema para ese momento ok porque si te fijas las primeras barras cuando lo escuches empieza a ser mismo tu apellido una desgracia para toda la nación claro la imagen de tu viejo una abominación y por ahí para abajo entonces este en ese momento pues ya yo había empezado a escribir ese tema y y nada ahí surgió esa idea se me ocurrió este una idea que siempre he tenido en la cabeza verdad no es que uno quiere promover promover la violencia verdad pero muchas veces uno se pregunta coño porque la gente se sigue matando en la calle por ahí para abajo verdad porque pues la calle es la calle y eso pues es otro mundo pero si tuviéramos la habilidad como que darle zoom out a la pendejada y mirar del tele y decir coño nosotros aquí abajo la gente que están digo nosotros verdad la gente que están en los barrios en los caseríos en todo esto nos han nos han seteado entiendes han creado unas circunstancias y unas cosas que han llevado a la gente a tomar las decisiones que hayan que tomar que hayan tenido que tomar para sobrevivir y nada no sé la gente de la calle de la calle se sigue matando ellos mismos y desde arriba los que están arriba siguen chilling como si nada entiendes yo no estoy diciendo que hay que hacer eso por tal razón yo hice el tema de una manera que es simplemente la pesadilla de un político y él se levanta al final como que anda por el carajo algún día esto pasa como cuando el pueblo se puso se movieron movieron el que tenía que mover pues la gente se tiene que dar cuenta que somos más somos más y cuando la gente decide unirse ya se acabó y vamos para el próximo pero no es así de fácil tampoco porque sabemos que el sistema político es un es un dragón de ocho cabezas le corta una y otra tú me sigues que no es solo eso no es quitarlo y pon al otro porque hay unas estructuras y unas cosas verdad que hay que trabajar desde adentro pero entiendo que como quiera hay mucha gente activa haciendo su autodiligencia y su autogestión yo creo que después del huracán María la gente se dio cuenta que que el pueblo es el que ayuda al pueblo tú me sigues y sobre todo después del huracán María tres años después encontrar todos los suministros maldita sea o sea ya no son los mismos tiempos de antes ahora hay redes sociales todo el mundo tiene un teléfono todo el mundo se puede grabar todo el mundo te sube entiende ya no es como antes que la tenían la tenían fácil ahora no ahora hay mucha gente moviéndose hay mucha gente activa y y sobre todo hay mucha juventud que están poniéndose para entendiendo verdad porque yo entiendo que han sido generaciones que se han ido por chorro entiende dos tres generaciones dos generaciones mínimo de 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 que tú no ves ok quien de mi edad o o o más joven que yo aspira quiere ser sabe gobernador quiere ser senador tú sabes que esto es por apellido entiende esto es familia esto está acomodado entiende por eso es que yo digo tú sabes ningún niño en mi país quiere ser tú cuando sea grande y esto no es solamente en Puerto Rico sabemos que son en todos lados en Latinoamérica eh sabes donde haya donde haya poder hay corrupción hay corrupción hay corrupción pero nada surgió la idea de hacerlo y lo hicimos y y ahí está es un tema que me gusta mucho porque está está bastante claro menciono menciono muchas cosas este en el coro hay muchas cosas que 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 sabe una parte yo digo en el nombre de la sombra del espíritu de Carlos Lolita Lolita Lebrón Adolfina Villanueva y luego recapitulas y traes a Carlos Soto Arribillo otra vez mártir de lo que es el el Cerro Maravilla y entonces mencionas a Betances y a Pedro Alviso Exactamente pero cuando digo en el nombre de la sombra del espíritu de Carlos es de Carlos la sombra la sombra ok yo yo lo yo me lo imaginaba cuando dice la sombra la sombra o sea dije espérate que este este jefe fue a la cárcel porque quiero hacer una conectar una cosa con otra entiendes porque se llamaba Carlos también exacto igual que Carlos Soto Arribillo exacto o sea por ahí por ahí más o menos se cose la cosa ya hay otro tema bien sentimental antes de entrar a los dos bien bellacosos que son los míos y es obviamente el tema al asiste 1970 2000 el remix trae los 20 aniversarios para el que no lo sepa esto es un tema bien bien delicado y sobre todo que que le toca a Tech pues obviamente es un tema dedicado a su hermana que ya no se encuentra con nosotros igual que mi vieja que también partió son temas que que el que es en sí como digo yo como que no se puede alejar de de los que siguen estando con uno aunque no estén presentes ya te quedó bien chulo el tema no quiero abundar mucho sobre él pero el tema de verdad que te quedó bien bien bonito bien bonito me gustó me gustó mucho el remix oí o escuché la original también la tengo por ahí pero pero el remix está está sabroso volverlo a traer y obviamente esa parte de ella que vive en ti como hermano pues y todo lo que relata o sea dentro de lo que es el storytelling de este tema es que el disco está plasmado como que de alguna manera no sé como un disco tan corto que es un EP me puede sonar y darme las características de un LP e incluso hasta el tracklist de la manera que curaron el el orden me gusta mucho o sea el disco corre cabrón y y y el tracklist de la manera en que lo curaron como van los temas hasta incluso el final donde esté el outro y tú saludas pero olvídate a todos los que se nos han ido todos los que nos han partido en ese outro está bien pero que bien bueno vamos a hablar con embrizcao y aquí es que viene el sazón porque yo escuché a mi hermano y lo voy a citar a mi hermano este Piro JM Piro JM estuvo ayer hablando del tema de Taekwán en vivo si ahí estaba Cool GD estaba VK Rap por ahí a veces está también Fiji de Discuad o sea él tiene a toda la vieja escuela la tiene metida ahí incluso uno de los participantes ahí es nuestro hermano y querido amigo César César sí el D&D y entonces que tiene también su historia con Tec pero pero estaban hablando básicamente de lo que de lo que es embrizcao ellos no han oído vuelve candive si vuelven candive se van a volver locos pero embrizcao obviamente estaban hablando para este tipo donde estaba metido que esto que aquello que hablo pero que este hombre yo nunca lo había escuchado que oye coño para mí es un honor verdad que esa clase graduanda de de los principios el rap y el hip hop en Puerto Rico todos los nombres que mencionaste son son columnas tú sabes son 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 patas de esa mesa donde 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 todo el mundo se ha sentado a comer ahora entiendes este todos son nombres este Piro este todo todos los que mencionaste pero yo les tengo un respeto increíble porque yo yo crecí con ellos sabes yo no no vengo de los noventa vengo un poquito antes entiendes porque yo de chamaquito escuchaba a todo a toda esa gente porque yo tengo un hermano mayor verdad que me lleva cinco años cinco años y él siempre estaba envuelto en todo esto y y nada lo que era This Squad yo soy de Levitown This Squad creo que entiendo que eran de toda baja este y nada brother para mí es un honor verdad me ha causado una buena noticia de que de que por fin nada están escuchando de mí esas leyendas y estén se lo estén vacilando tú me decís verdad que sí en Brizcao tiene demasiado igual que vuelve Candivé es que vuelve Candivé te da la emoción desde que arranca la carrera o sea y va paso por paso y obviamente al principio sí ganó esa carrera pero entonces después vuelve y cuando mencionan a Feliciano el jockey y o sea tú vas en esa carrera y tú vas montado y tú vas escuchando esa canción o sea de verdad que te da un feeling sobre todo para los que jugábamos nuestras quinielitas nuestros cuadros papi yo era hípico 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 fue una grata de verdad que escuchar el tema y seguirlo escuchando sobre todo pero en Brizcao igual que ese pero en Brizcao uvas papi de aquí para allá entre el béisbol el boxeo en fin el deporte la música o sea la salsa ¿cómo? hay referencias por ahí para abajo demasiado 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 desde Coto a Pacquiao tú tienes a Freddy Roach o sea Manisiaca ese tema lleva tiempo escrito también lleva su tiempito también lleva su tiempito también cuando ya me zumbó ese beat ya yo dije espérate el uso de unos drums que lo mencioné anteriormente unos drums que mucha gente ha utilizado mucha gente ha utilizado esos drums y a mí no me gusta usar samples o cosas que ya hayan quemado específicamente esos drums que son que lo han hecho en 10.000 canciones pero no es lo mismo de la manera que él lo chopió de la manera que él lo chopió de una manera que es audiovalo el swing que le metió lo hace ver como si fuera un loop así pero eso él lo tocó él tocó esos drums ¿entiendes? él chopió todo y eso es algo que es lo primero que yo busco en un beat es un baum beat y si los drums no están funky no están head knocking tú sabes no están tienen ese soul pues pero cuando 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 el beat tiene los drums así espérate un momento entonces la forma que el picoteo los tampos y que se iban ok está bien pues por aquí nos vamos entonces esto es hay que zumbar por ahí para abajo y nada y él hizo los cortes también de los estrachitos no hay un coro si te fijas es más que una frase una frase nada más y pues así mismo yo lo vi entonces como estoy tirando este letra por ahí para abajo como quien dice pues nada también se me ocurre por la idea de que más bien como si fuera un cypher y por eso surge la idea al principio de como si estamos si estoy llegando a un cypher eso es lo que es espérate espérate dame un break déjame un break déjame un break y ahí rompe entiendo y entonces y el segundo verso pues por ahí para abajo 30-30 dicaciano palmier en el piano parte baja la novena no 30-30 pues 30-30 escopeta pues tú eras una escopeta si tú vas jugando vas que en la calle y tú las tiras todas tú eras una escopeta y quién quién las tiraba todas y las metía todas edicaciano edicaciano donde quiera que se encuentre la bestia este 30-30 dicaciano no mano nos podemos sentar a a a sacar barra por barra barra por barra todo tiene un enlace una cosa con lo otro todo todo está interconectado de hecho esa es la función y la labor del MC pero pero muchos no o sea y es lo que quizás mucha gente y lo digo honestamente mucha gente no le van a llegar porque hay demasiado de mucho palabreo criollo hay demasiado de palabras de criollo y yo estoy bien consciente de eso yo estoy bien consciente de eso porque esta época ahora sí del internet donde todo se riega pues quizás mucha gente en otros países obviamente no va a entender este tienes que mandarle un saludo a Javi porque él se va a mear cuando ve esta entrevista él es de Chile así que le envío un saludito a Javi un saludo a Javi entonces de parte del papi bueno por lo menos en YouTube pueden chequear la descripción y ahí yo puse la letra por lo menos este estamos pregando ponerle los subtítulos también a alguno de los tracks ya el de Malabar si ves tiene los subtítulos ese lo vamos a poner para que la gente pues lea y entiendas entonces lo cómico es que está hablando con Jalsi y verdad hay cosas que tienen que salir en cierto momento verdad las cosas tienen que pasar cuando tienen que pasar porque nosotros pensando quizás tres años atrás soltar este proyecto quizás no iba a ser el mismo impacto que quizás ha tenido ahora entiendes ahora yo creo que la gente pues está un poco más abierta a escuchar letras graciosas de que ahora todo el mundo habla de punchline y todo el mundo habla de barras y todo el mundo habla de muchos términos por esto y lo otro y pues es bueno entiende es bueno porque hasta los super influencers que hay por ahí que tienen sus super seguidores están hablando de esos términos y yo no sé se me da la risa cuando barras duros las barras bartender serán porque barras de chocolate los bartenders de las barras los duros anyway este pues nada ahora la gente está un poco más abierta a eso la gente está ok espérate esto es una metáfora esto es esto esto es los otros tiene par de sílabas está multisílabas todas las definiciones que el ser humano hace normalmente siempre le pone nombre a todo pero ya la gente entonces le está prestando más atención a eso y creo que es algo que beneficia a lo que estoy soltando aunque aparte de que sea muy criollo lo que estoy diciendo por eso entiendo yo que la reacción que he tenido en Puerto Rico ha sido heavy nos ha sorprendido un montón porque gente como tú dices gente como Piro ahora mismo que me estoy enterando ahora mismo lo mismo que chamacos jóvenes amistades mías que de la escuela que hace un año no hablaban me estaban llamando y dijeron wow que cosa brutal y y nada yo creo que este era este era el momento perfecto para que saliera ese disco el impacto es sencillo y esta es mi opinión y es que un MC dedicado a conocer el trasfondo y la historia dentro del G-PAP y sobre todo practicar su elemento para desarrollar su originalidad hoy en día impacta más que cualquier artista popular que se van siguiendo todos y esa es una de las más grandes críticas y culpame que aquí voy a meter yo mis dos chavos prietos pero ese es uno de los problemas que yo veo sobre todo en nuestra isla y en el rap y es que han surgido plataformas muy buenas para desarrollar artistas como los incluso freestyle manía pero lamentablemente a nivel de estilo a nivel de tú escucharlo y sentarte a depurar todos esos MC's desde la época de Mickey Wood de John Cettito todos se van siguiendo todos suenan igual sorry pero es la verdad yo los oigo a todos y los distingo por el timbre vocal por cómo suena su voz pero lo que me estás dando a nivel de barras y delivery es básicamente lo mismo me estás cambiando la metra por la escopeta o me cambias que se yo una granada por un gran lonchelo pero básicamente la misma mierda entonces vamos a a este tema que es el devuelve candy ¿por qué recrear una mala manera te interrumpa pero hablando sobre freestyle manía quería mencionar algo específico que yo creo que aparte de lo que tú dices quizás muchos chamacos obviamente imitan a los demás porque la clave el éxito es lo que están viendo la clave el éxito pero entiendo que freestyle manía es un precedente heavy entre épocas donde estás poniendo a los chamaquitos a escribir a tratar de desarrollar barras y desarrollar y independientemente de verdad que quizás tienen muchos flow parecidos yo creo que los enfiebró y los puso a esa generación a pensar más y a meterle un poco más también tampoco nos podemos culpar porque quizás ¿qué clase de música ellos escuchan? ¿qué tienen de background? ¿cuál es su su bagaje en ese sentido? quizás no tienen mucho quizás lo que están viendo es fulano pues esto es así pero ya cuando uno lleva tiempo escuchando música y uno tiene un aspecto más grande de la música pues uno tiene más influencia y creo que eso define mucho a los artistas entiendes entiendo yo que uno todo el mundo tiene que aprender de alguien tú empiezas imitando a alguien hasta que en algún punto pues tú partes ¿verdad? y agarras tu rumbo y te encuentras pero es un proceso ¿entiendes? es un proceso y nada eso de Frister Mania eso fue duro de parte de Benny Benny de verdad que pusieron a los chamaquitos a aliriquiar ¿entiendes? no y en esencia obviamente la página tiene su aporte y tiene su contribución pero lo decimos obviamente y por lo menos como dije yo lo digo yo en carácter personal por el hecho de que quizás dentro del rap o los que riman o como le digo yo los rapeadores y los rimadores no los raperos pues básicamente tienen ese concepto de que cuando este caballero o por lo menos incluso yo que soy antes soy más viejito para tú estar dentro de lo que era el rap y lo que eventualmente nosotros pues nos desarrollamos y nos desenvolvimos en el hip hop la originalidad era un aspecto demasiado de muy importante por ley si tú no eras original te jodite y hoy en día obviamente y no necesariamente por los mismos chamaquitos sino porque quizás han sido instruidos en el hecho de que van a un estudio a grabarlo van a hacer algo y trata de sonarte así trata de hacer esto trata de hacer lo otro o mira la fórmula ganadores fulano tienes que irte por esa avenida el shortcut ya tú sabes los atajos y está bien en el sentido de que para los chamacos que vienen de barrio de diferentes lugares que tienen pocas oportunidades y montarse en lo que se tienen que montar para salir hacia adelante eso está bien ¿me entiendes? pero pero si hay uno hay unas ciertas cosas como pues elementos que tú y yo conocemos y que es la originalidad y todo eso es como que otro otro mundo diferente a los que quizás ellos han estado expuestos ¿me entiendes? y y dentro de esa originalidad quiero cerrar pues obviamente con este tema que es el que más calientito está del disco a nivel de reproducciones y se llama Vuelve Candy B para la gente que no sepa obviamente ya hablamos ahorita un poco de esto pero Vuelve Candy B fue diría yo a nivel del hipismo no solo de Puerto Rico sino representando a Puerto Rico fuera de Puerto Rico Candy B fue algo una yegua que ganó muchísimos clásicos incluso yo creo que estuvo hasta en el Kentucky Derby y y obviamente dentro de ese carácter de originalidad ¿cuándo usted en qué disco de rap americano o de rap latino o de rap en chino ha escuchado un tema que te recree obviamente toda todo este básicamente por decirlo de alguna manera todo este wordplay que es lo que utiliza Tech mediante la recreación de una carrera de caballos de una carrera hípica de una carrera de la gloria más grande en el hipismo que ha dado Puerto Rico como un equino o sea como 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 un caballo 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 y como nosotros nos decimos nosotros de pana el caballo aquel mire caballo venga acá o sea es una palabra que utiliza el puertorriqueño también en común y todo eso está como que interconectado háblame de dónde surge la idea de vuelve Candive maldita sea pues vuelve Candive surge de de que a mí a mí me gustaban me gustaban las carreras de caballos pero viene de un pana de la escuela verdad que séptimo octavo grado por ahí este pana de la escuela estaba todo el tiempo hablando nosotros hablando de pedotias y él hablando de caballos con la papeleta de caballos con el cuadro con el cuadro y y él se ponía a imitar las carreras verdad en la escuela wow Norman H. Dávila el caballote y y yo me gusté con él y yo me gusté con él saludó a Toñito se llama Antonio Martínez este empezamos a vacilar con eso empezamos a vacilar con eso y y al punto de que de que espérate nos enfiebramos y yo chequeaba el periódico a chequear y me envolví yo jugué mis papeletas también pero me llamó mucho la atención los nombres de los caballos los nombres están bien 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 originales unos nombres de loco si bien free no había nombres había nombres oye había nombres que los ponían a propósito para que el narrador se confundiera había un caballo que se llamaba acercándose ¿entiendes? cuando el tipo está narrando aquí en los 200 finales acercándose pasa ¿quién se está acercando? ¿entiendes? era algo que me llamaba mucho la atención y entonces vuelve Candivé es Candelario Bonilla del establo Candelario Bonilla vuelve Candivé y entonces ahora es el establo que tuvo Puerto Rico de Candelario Bonilla y bueno pues esa época fue el caballo que se iba al palo con Mr. Frikey y con Imbuía Pajoquí y con Mr. Satin Charger bueno entonces nosotros nos aprendíamos su nombre de memoria y estábamos después partidando y narrando las carreras y eso era una risería y siempre siempre jodíamos con eso y hasta después de grande ya después nos encontramos en el sitio y estábamos jodiendo y nada encuentro que eso es algo súper cultural de Puerto Rico es algo que todo abuelo todo sabes tú estaba el radio ahí de batería escuchando esas carreras este es un elemento que va a transportar a la gente de esa época verdad a eso y es algo que es bien emocionante es competitivo es es como el baloncesto el béisbol el boxeo la narración tiene que haber un elemento ahí heavy y eso es emblemático ¿entiendes? obviamente pues traemos a la coalición una cosa con otra pues ok el caballo esto lo otro pam 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 por aquí por aquí nos vamos entonces encontramos las carreras yo las chopié me las inventé para las acomodé en el coro y cuantas doy y y cayeron exactamente cuando si te fijas en el tiempo del coro termina cuando está diciendo donde se supone no es que yo aceleré la canción el audio que se yo empieza a ver y y nada este de ahí surgió esa idea ya él sí me había dado ese beat aunque no lo creas este beat ya sí me había enviado una versión de ese beat como hace 10 años puedo decir y ya viene el recreo otra vez y digo mira le voy a poner estos drums tum tum pa pa tum pa clásico tum tum pa pa y y nada ahí me fui en el viaje me fui en el viaje de nuevo zumbar barras por y para abajo y el wordplay fue magnífico de verdad que el el fraseo bacho todo 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 de verdad que quedó cabrón o sea es un disco altamente como que tan orgulloso papa yo no me había sentido orgulloso quizás de un disco y lo digo honestamente que si uno es de puerto rico quizás este por ejemplo los primeros rap de tego el disco masacrando MC del iti polaco o sea a ese a ese nivel o sea a ese nivel de yo de yo escuchar un disco y el concepto todo 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 bien cuidado todo bien preservado o sea la mezcla el audio todo 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 cuando hablas de la mezcla del audio este eso entiendo yo que fue lo que nos llevó al otro nivel porque esta vez pues lo trabajamos con con el bless bless si productor boricua can orlando a mi el mas duro sampleando salsa ese tipo ese tipo hizo un evento coño que yo quede no pude pasar pero el hace unos shows con salsa papi hip hop pero durísimo el tiene unos discos de eso pero sabroso tengo el honor de poder decir que es familia mía familia mía es mi cuñado mi cuñado y entonces también para el ingeniero de sonido tuvo un full sail y toda la vuelta y se puso se puso se puso para la vuelta con nosotros y hizo un trabajo brutal brutal porque mencioné anteriormente en otra entrevista ya el sitio de Zumba a los beats en un canal pa toma ahí la referencia se fue en un canal métele en un canal y ese hombre pues se bajó y se bajó con la frecuencia y toda la vuelta y picoteó y ayudó mucho también a coproducir de cierta forma se puso su toque en muchas cosas y fue el elemento sorpresa que entiendo yo que esta vez el sonido de Yarsi y el que esté acostumbrado a lo que nosotros trabajábamos anteriormente que lo hacíamos un poco mucho más underground como que quizás no con tanto cuidado tú sabes en cuestión del auditivo pero esta vez sí vamos a hacer eso y luego masterizamos con Esteban Piñero un saludo a Esteban este que es un individuo que también es un duro persona que lleva años mezclando la uicina y a toda esta gente y de casualidad también pues conocido cercano y y nada y eso me enteré luego porque Yarsi me dice que Esteban pues era el que iba a mezclar que se yo ni qué y yo sacando números y sacando cuentas ese nombre me suena me suena y da la casualidad que un tío mío este de dorado que en paz descanse lo menciona en la canción se llama Víctor Vargas yo digo el mejor Víctor Vargas mi tío fue el que hizo el primer estudio a Esteban en su casa y yo cuando conecto con Esteban ahora a lo de la mezcla y eso yo soy sobrino de Víctor y era alguien que pues nada otra cosa más que se añade a toda la magia de tan orgánico y más criminal seguro ¿se puede decir que se va a hacer algún otro video de esta producción? Eso es correcto eso es correcto eh te puedo decir que la foto que vieron primero la primera foto que subimos ahora mismo pues es una foto de un video que estábamos grabando ok vieron un video por ahí y te puedo decir que ya bueno hay otro video también grabado pero el que queremos soltar ahora mismo pues es ese que se está en estos momentos se está editando ok sí hay video hay video así que la gente tranquila y quieta que viene algo sabroso por ahí del tech tech no me puedo ir sin básicamente despedirte agradecerte que hayas tomado de tu tiempo sobre todo y se lo hayas dedicado a nuestro espacio y no mire al árbitro Lebrón que aquí no hay fauna ustedes saben la que hay así que tú sabes te quiero agradecer a ti obviamente por sacarle tu tiempo y por darnos el ve y la exposición en tu plataforma que te quiero felicitar porque mucha gente en Latinoamérica en todos lados pues han conocido el trasfondo tuyo musical la historia tuya musical en cuestión de lo que es el género desde los principios de free world allá con blanco y todo eso entiende y nada me alegra verte que la gente en Latinoamérica entienda la gente que sabe de música y que quiere y quiere aprender sabe que que es una enciclopedia de eso entiende y me alegra verte este ganarte ese respeto entiende que te merece entiende y y nada brother nada gracias a todos los que están bompeando el disco por ahí para abajo que le están metiendo que lo tienen en repeat gracias a todos los que aquí está la página de tech lo pueden buscar así mismo tech uno oficial este es el youtube ya así que y aquí tienen el disco aquí también lo pueden escuchar obviamente yo lo tengo en spotify también en spotify ha crecido muchísimo ya tiene casi sobre mil y pico de de suscriptores por el disco y demás y está de usuarios y y está moviéndose bastante bien bastante sabroso así que busques tech uno oficial en youtube porque por ahí mis hijos es que van a salir los videos o directo en el instagram vayan al instagram el club uno y ahí está el link que los va a llevar directo ahí a ese playlist y y nada en todas las plataformas ya estamos por ahí estamos fuera así que gracias te agradecemos nuevamente un abrazo y cuando salgan los videos ya ustedes saben a caerle arriba así que espero que esta pues obviamente sea nuestra primera entrevista en tanto tiempo y no la última así que los veo mis hijos sobre todas las cosas como siempre les digo regálenme su like compartan denle en ese me gusta comenten pero sobre todas todas las cosas masacra ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video el tech uno desde puerto rico será hasta la próxima esta es la que se me cuida mis hijos peace